¡Hola! Y acompáñenme en un video más, en un Arreglate Conmigo desde el Gym. Oigan, me gusta compartirles este tipo de contenido, el cual yo lo titulo Videos informales, porque pueden ver que no están tan producidos como un video normal que les subo en YouTube los martes y los jueves, pero bueno. Aquí todo empezaba bien, oigan, todo empezaba bien. Me puse mi base de maquillaje, estoy utilizando una de Pink Up, la cual van a ver en futuros videos, que me gusta mucho como me está dejando la piel. Esta no es acabado mate, esta es para pieles secas, porque la línea maneja tres diferentes tipos de base, que son de cobertura media y una de alta cobertura. Pero bueno, me está gustando como me deja la piel, ya más adelante lo verán. Voy a continuar con mi corrector, y también les platico que la esponjita, estoy como que muy encantada con ella, es una esponja económica, pero muy funcional. También esto va a ser parte de los futuros videos que ustedes van a ver. Yo ya los vengo utilizando, o sea, estos productos ya los vengo utilizando, porque ya les tengo grabados estos videos. Pero bueno, pues aquí ya voy a terminar de difuminar el corrector muy rápido. Y me voy a poner un poquito de bálsamo. Esto siempre lo hago al principio de mi rutina de maquillaje o de skincare. Ahorita lo olvidé, lo puse ya cuando ya estaba como que terminando el corrector y la base, pero nunca es tarde. Y ahora sí, continuamos. Bien, aquí se me despeinó un poquito la brocha, es lo malo de traerla en la cosmetiquera, que no es lo mismo arreglarse aquí, que arreglarse en mi casa, en mi cuarto de maquillaje. Y aquí ya me andaba equivocando de brocha. Ustedes pueden ver que ya andaba aquí equivocándome de brocha. Y bueno, pues miren, me voy a poner este bronzer, que este es en crema, es de la marca de Moira. Es uno de los que me ha gustado mucho, pero creo que igual necesito una tonalidad como que más intensa, porque creo que esto como que no me resalta mucho. Sí me da un poquito de dimensión al rostro y me gusta cómo se ve el acabado, pero a lo mejor me gustaría probar más tonalidades. Pero bueno, esto es lo que tenemos ahorita. Y pues aquí todavía vamos bien, todavía vamos bien. Voy a continuar con este producto de por acá, que es de la colección de Prissy Escoto por Sin Les Beauty. Este video todavía no lo ven ustedes cuando les estoy subiendo este video, debido a que he tenido muchos problemas para subir los videos al canal, ya que he tenido cortes de energía eléctrica en casa, entonces no he tenido oportunidad de subirles el video. Pero bueno, aquí ya como que les estoy dando un adelanto. Me traje la paleta con mucho temor, porque sí tiene una sombra que está despegadita. Se me desprendió de la paleta, así llegó muy frágil. Y algo que también he notado es que se le cae mucho el glitter que trae en una de las tonalidades. Y bueno, pero pues ya, eso ya se los comentaré en otro video más a detalle. Me gusta traerla porque es cómoda de utilizar y trae espejitos. Ustedes ven aquí que me estoy apoyando muy bien en el espejito. Y me gustan los tonos, siento que los tonos satinados son una buena tonalidad. Y pues ya saben, maquillaje muy básico de ojos, un acabado muy nude, fácil de hacerse, que no me tarde más tiempo de lo debido, porque tengo escasos 15 minutos para arreglarme. Solamente 15 minutos para hacerme lo que es el maquillaje. Y bueno, pues voy a continuar con rizar las pestañas. A veces me regañan, oigan, porque me dicen que me jalo las pestañas, pero ¿qué creen que no? No me jalo las pestañas. De hecho, sí me las cuido porque sé que se me rompen. De por sí no tengo. Y luego rotas, pues peor. Así que bueno, pues aquí vamos a poner ya este producto que es la máscara de pestañas. Estoy utilizando la IM, pero es la otra versión, no es la explosiva. Creo que esta se llama seductora, algo así. Y voy a fijar las cejas con esta cerita que me ha gustado, cómo me funciona. También va a ser parte de lo que ustedes van a ver en futuros videítos. Ya les daré mis comentarios, mi opinión de qué me ha parecido. Y vamos llegando al momento de la tragedia, oigan, porque me di cuenta que no traía ningún producto para hacerme las cejas. O sea, me traje el producto para fijarlas, pero no me traje ni el delineador, ni me traje pomada, no me traje nada. Así que pues es momento de improvisar. Y antes de eso, en lo que se secan, me puse mi labial. Bueno, este es un brillo labial de la marca de Bisú. Ese tono, ese tono me encanta. Y aquí está la tragedia. Se me secó, se me secó mi delineador de Pink Up. O sea, cuando me di cuenta, traía la tapa afuera. O sea, estaba la tapa por otro lado. Pues sí, se secó el producto. O sea, no es la primera vez que me pasa y he echado a perder quién sabe cuántos delineadores. Y pues es por traerlos en la cosmetiquera. Ay, no. Eso sí me dio mucho coraje. Aquí me voy a poner un poquito de blush en el tono este coralito, que perfectamente bien combina con los labios. Me gusta mucho este color, oigan. Como que ya voy a... Ya me van a ver mucho con este tipo de tonalidades. Siento que resaltan bien. Y ya, ustedes saben. Soy muy fan de traer los productos ya así como que en crema. Y llegó el momento de improvisar. Uy, tuve que tomar mi paleta de contornos de Bisú y hacerme las cejas. Al principio pensé en tomar una sombra de la paleta de Prissy, pero tiene el destello. Entonces me iban a brillar las cejas. O sea, ustedes imagínense cómo me iban a brillar las cejas. No, pues mejor tomé la paletita. El tono más oscuro ligeramente se parece a mi ceja. No es como que lo que yo hubiera preferido, pero algo a nada, pues mejor me puse eso. Y pues aquí yo seguía tratando de resolver el tema de las cejas. No fueron las mejores cejas del día, pero bueno, está mejor que haberlas dejado sin ninguna pigmentación o sin ningún producto en ceja. Así que bueno, pues aquí ya nada más me falta sellar el maquillaje. Terminamos con esto. Ya no me dio tiempo de sacarme el cabello. Y bueno, pues así concluimos este videíto. Y nos vemos en un futuro. Arreglate conmigo. Bye.